You have to realize that we're people, and that we need, we just need privacy, and we need our respect, and those are things that you have to have. Todos conocemos el lado bonito de la fama, después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio del día de hoy nos centraremos en la historia de uno de los íconos del pop más famosos de una generación, la única e inigualable Britney Spears y la manera en la que la tiraron del pedestal. Una manera que no se había visto jamás y que ha sido la más pública de cualquier estrella en la historia. ¡Lave Britney sola! ¡Por favor! En el lado brillante de la fama, algunas personas podrían pensar que Britney lo tenía todo. Más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, la artista femenina más vendida en los Estados Unidos en la década de los 2000 y la quinta más exitosa en general, sin mencionar todos los premios que ganó y las miles de actuaciones de espectáculos de premiación. Aunque no todos estos espectáculos fueron halagadores. Como en todo, aún estando en la cima tenía sus momentos malos. Pero eso es solo la punta del iceberg cuando se trata del lado oscuro de la fama de Britney. Con más de 27 millones de seguidores solo en Instagram, muchas personas han estado viendo los videos que sube a esta plataforma y están seguros de que estamos siendo testigos de un colapso mental. Situación que dio lugar al movimiento Free Britney, un movimiento creado por sus fans para liberarla de su censura. Con el reciente documental Framing Britney Spears, en el que todos volvimos a ver el ascenso y la caída de esta princesa del pop, creo que muchos nos hemos dado cuenta que esta es una de las historias más locas y tristes de Hollywood de todos los tiempos. Durante casi una década, todo lo que hacía Britney Spears era noticia. Si se detenía a ponerle gasolina a su auto o si derramaba la sal serían noticias y llegarían a los titulares de revistas o medios de comunicación en general y los paparazzis la acosaban sin descanso. En 2008, Britney fue hospitalizada después de lo que parecía ser una crisis relacionada con las drogas. Después de una audiencia de emergencia en la corte, la custodia de sus dos hijos fue entregada a su padre Kevin Federline y ella fue colocada bajo una tutela legal controlada por su padre Jamie Spears, quien también tiene una historia un poco peculiar, así es que hay mucho de que hablar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y el día de hoy les hablaré de todo lo que está sucediendo en torno a la princesa del pop en el lado oscuro de la fama de Britney Spears. En este video hablaremos de los momentos más críticos de la carrera de Britney como cuando se afeitó la cabeza, las razones de por qué lo hizo y lo que esta situación desencadenó para ella. En general, muchas de las cosas que hacía se volverían la noticia más importante del año y la falta de empatía tanto de los medios de comunicación como de todos nosotros como consumidores de noticias de entretenimiento llevaron a la estrella a lo que parecía un callejón sin salida. Pero creo que después del documental y todas las noticias en torno a este, se está viendo una luz al final del túnel para ella y espero que este video también nos vuelva más empáticos a todos no solo con Britney Spears, pero con las celebridades en general. También espero que les guste, informe y entretenga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en Macomb, Mississippi. Es la segunda de tres hijos y sus padres son Lynn, Erin, Bridges y James, Pamela Spears. Su mamá era hija de un estricto ganadero bautista y tenía el sueño de escapar de la vida que tenía en el pequeño pueblo de Kentwood, Louisiana. Los padres de Britney se conocieron en la pequeña ciudad de Macomb, donde Jamie, el padre de Britney, era un joven fiestero que hacía caballitos o acrobacias en su motocicleta y se divorció de su primera esposa dos semanas antes de casarse con Lynn. La madre de Jamie se suicidó cuando él tenía solo 14 años, lo que fue bastante duro para él. Lynn trabajó como maestra de escuela de segundo grado y Jamie como contratista con proyectos en Memphis que estaba a unas pocas horas en auto. Por lo general volvía a casa los fines de semana y cuando estaba cerca, a menudo estaba borracho. El matrimonio de los padres fue tenso y Lynn puso sus sueños de fama y fortuna en su hija Britney. Es por eso que a los 3 años comenzó a cantar en su iglesia local, participó en competencias de gimnasia y concursos de talento. De los 8 a los 12 años, Britney y su madre dividían su tiempo entre Nueva York y Kentwood ya que Britney estaba consiguiendo apariciones en comerciales, también interpretó el papel principal de una obra de Broadway llamada Wrathless y actuó en Star Search. Imagínense tener todo ese talento a esa edad. La familia se declaró en bancarrota antes de que Britney ganara lo suficiente para mantenerlos a todos. A los 12 años consiguió un papel en The Mickey Mouse Club junto a Cristina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling. Durante algún tiempo, Britney se alejó del centro de atención y regresó a tener una infancia relativamente normal. Pero después del éxito de grupos pop como The Spice Girls y The Backstreet Boys, los ejecutivos de Hollywood no tardarían mucho en pensar que tal vez era una buena idea meter en el mercado a una mujer joven y guapa que atrajera tanto a los hombres como a las niñas de todo el mundo. En enero de 1999, Britney apareció en el escenario nacional con el video Baby One More Time vestida como una colegiala católica. El éxito fue equivalente a una bomba atómica y los dos primeros álbumes de Britney vendieron más de 39 millones de copias y todos los ojos estaban puestos en la joven estrella. O sea, al día de hoy todavía hay mujeres que se disfrazan de ella en Halloween. La mujer se volvió un ícono. Aparentemente a la prensa no se le permitían hacer este tipo de preguntas, pero este desagradable tipo lo hizo. Ese fue el primer gran golpe a la imagen de Britney, con todos especulando sobre si ella se había puesto implantes mamarios o no. Y sí, sí lo hizo, pero ¿a quién demonios le importaba? Bueno, pues aparentemente a todos los medios de comunicación y a todos nosotros como consumidores de estas noticias. Luego estaba su relación con Justin Timberlake y su anuncio público de que tendrían relaciones hasta el matrimonio. Pero el periodo de la luna de miel no aguantaría la prueba del tiempo. A pesar de que los memes de ellos con sus trajes de mezclilla a juego sí lo harían. Supuestamente la pareja terminó su relación en los camerinos de SNL por cuestiones de infidelidad. Cuando Justin lanzó Cry Me a River, gracias a la letra de la canción como a la mujer que sale en el video que tiene un parecido sorprendente con Britney, ella fue tachada como la mala del cuento. Lo que siguió fue una fiesta de tres días en Las Vegas que supuestamente involucró cocaína, éxtasis y Xanax antes de que ella y su novio de la preparatoria, Alexander, tomaran una limusina verde lima a una de las capillas de bodas más populares de la ciudad del pecado y tuvieran una boda de 40 dólares. Pero se separarían al final de la semana. Después de esto, Britney estaba ansiosa por mostrar un lado más atrevido de su personalidad y su celebridad. En agosto de 2003, Spears inauguró los MTV Video Music Awards con Cristina Aguilera interpretando Like a Virgin. A la mitad de la canción se les unió Madonna, con quien ambas se besaron y esta imagen fue la bomba en su momento y sin duda sigue siendo uno de los momentos más icónicos de los MTV Video Music Awards. En 2004 conoció a Kevin Federline, un chico de 25 años que anteriormente había sido bailarín de Justin Timberlake. Kevin había abandonado la preparatoria en Fresno, California. Era hijo de un mecánico de automóviles, tenía un bebé y otro hijo en camino y aparentemente no tenía un futuro claro. Independientemente, Britney estaba enamorada. Los dos se casaron y en tres años tuvieron dos hijos, vivieron de su fama, por supuesto que estoy hablando de la fama de ella, y vendieron sus fotos de boda y las fotos de sus bebés en millones de dólares. En febrero de 2006 aparecieron imágenes de Spears conduciendo con su hijo Sean en su regazo en lugar de que el bebé estuviera en un asiento para bebés. Los defensores de los niños estaban horrorizados por las imágenes de ella sosteniendo el volante con una mano y a Sean con la otra. Este fue solo el comienzo de innumerables titulares en los que Britney sería la protagonista. Su mundo parecía desmoronarse al igual que su relación cuando le pidió el divorcio a Kevin Federline por mensaje de texto en noviembre de 2006. Resulta que esto sucedió mientras él estaba en Toronto promocionando su álbum de rap, una carrera que definitivamente no persiguió. Por supuesto que no podemos olvidar las innumerables noches de fiesta que Britney tenía con Paris Hilton y Lindsay Lohan, las cuales le daban material más que suficiente a los paparazzis y mantenían a medios como TMZ y Paris Hilton bombeando las noticias. Y por supuesto, haciéndose millonarios. Harvey Levin, fundador de TMZ, le dijo a Rolling Stone, publicamos noticias de Britney Spears en serie. Ella es nuestro presidente Bush. Y Paris Hilton dijo, ella es por mucho la persona sobre la que más he escrito en mi sitio web. Luego vino la rehabilitación cuando Britney perdió la custodia de sus hijos. Después apareció el video de ella rapándose la cabeza y el ataque al automóvil de un paparazzi con un paraguas que fue seguido por otro viaje a rehabilitación. También hubo una sesión para una revista en donde dejó que su perro hiciera popo en un vestido de 6.700 dólares. Luego golpearía a un paparazzi con su auto y se dio a la fuga, pero el cargo fue retirado por obvias razones. Los tipos no la dejaban ni respirar. Hubo una investigación por parte del Departamento de Servicios para Niños y Familias y sus hospitalizaciones el 3 y 31 de enero. Las cosas se pusieron bastante tensas durante los siguientes años. Ella terminaría saliendo con uno de los paparazzis que la seguían a todos lados, lo cual tiene un poco de sentido porque estas personas se volvieron las que estaban con ella más tiempo. La acosaban y no la dejaban ni día ni noche. Siento que fue una situación de si no puedes contra el enemigo, únete a él. Su relación con su familia se volvió todavía más tensa, hablaría con su hermana menor por teléfono, pero perdió la confianza en su madre, quien se había visto envuelta en su propia búsqueda de la fama y había vendido las fotos del embarazo de Jamie Lynn a la revista OK por un millón de dólares. Es por eso que el papá de Britney James intervino en 2008. Durante este tiempo, Britney había sido intervenida en el pabellón psiquiátrico del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA y había sido sometida a una retención psiquiátrica involuntaria según la ley estatal de California. El tribunal la colocó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, dándole el control completo de sus activos y ahí es donde Britney ha estado durante más o menos la última década. Britney continuó trabajando, sacó nuevos álbumes, hizo una gira en Las Vegas y varias cosas más. Durante la última década se mantuvo callada hablando solo a través de su equipo legal, pero ha hecho comentarios sutiles. Hablando con MTV dijo, si no estuviera bajo las restricciones a las que estoy ahora, ya sabes, con todos los abogados, médicos y personas analizándome todos los días y todo ese tipo de cosas, si no fuera así, me sentiría tan liberada y me sentiría como yo misma. Estoy un poco atrapada en este lugar y es como, ¿cómo te las arreglas? Simplemente lo enfrento todos los días. Cuando les digo la manera en la que me siento parece como si me escucharan, pero en realidad no lo hacen. Están escuchando lo que quieren escuchar, no escuchan lo que les digo, está mal, estoy triste. Recientemente el movimiento Free Britney Oliverna Britney tomó vuelo con manifestantes que se presentan frente al Palacio de Justicia donde hace poco por fin una jueza rechazó la petición de su padre de seguir controlando la mayor parte de las finanzas de Britney, como lo había estado haciendo desde 2008 hasta 2019. Ahora Jamie solo controla parte de los asuntos financieros de su hija y se nombró a Vesmer Trust como compañía administradora de la otra parte del patrimonio de la cantante, pero la jueza rechazó la solicitud de Britney de sacar por completo a su padre del tutelaje. Esta decisión se acerca más a la voluntad de Britney quien ha dicho que no volverá a actuar hasta que se resuelva su situación legal y su padre renuncia al control de su carrera y lo ha cumplido, ya que no ha actuado, grabado música o aparecido ante la prensa desde que anunció esto a principios de 2019. Framing Britney Spears que fue producido por The New York Times ha causado gran revuelo. Muchos artistas como Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker, Khloe Kardashian, entre otros, se han pronunciado al respecto apoyando el movimiento Free Britney. El cantante Justin Timberlake también pidió disculpas a quien fue su pareja de 1999 a 2002 en un comunicado que publicó en su Instagram en donde, entre otras cosas, dijo Esperemos que todo esto signifique el comienzo de un nuevo capítulo para Britney y aquí solo podemos desearle lo mejor. No solo porque fue una de las estrellas más grandes de toda una generación y definitivamente una de mis cantantes favoritas en su momento, sino que, en retrospectiva, creo que, de cierto modo, todos fuimos un poco culpables al fomentar el acoso del que fue parte durante muchos años de su vida al consumir las noticias en donde era la protagonista. Espero que todo esto que está pasando con Britney nos vuelva más empáticos con las figuras públicas. Recuerden que ellos también son personas normales como ustedes y como yo. Y bueno, creo que con esto puedo terminar el video del día de hoy. Díganme qué opinan acerca de toda esta situación en la parte de los comentarios. Por lo pronto, yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!